Quiero agradecer especialmente la presencia en este recinto de la ilusión república de UGA, doctor Camilo Arturo Montenegro, de la doctora Marta Chávez, procuradora delegada ante el Tribunal de Cali, del director de la revista Citrave, el poeta Omar Ortiz, del director del diario virtual cultural NTC Gabriel Ruiz y del ilustre intelectual cartagüeño Gustavo Carmena. A ellos y a todos ustedes muchas gracias. Voy a leer un pequeño texto y sobre la base de ese texto establecer un conversatorio sobre lo que significó escribir cóntores y lo que ha significado esa novela dentro del transcurrir de mi vida literaria y dentro del transcurrir político de este país. Por una extraña coincidencia, hoy, hace 40 años, en una muy fría mañana de pasto, del 2 de abril de 1971, en el cubículo que ocupaba como profesor en la ciudad universitaria de Toro Bajo, terminé de escribir Cóntores no entierran todos los días. Esa es fundamentalmente la razón por la cual hoy estoy aquí rompiendo con un silencio de muchos años entre cinco universitarios. han pasado muchos días, muchas páginas y muchos decides desde aquel momento. Sobre esta obra se han escrito centenares de ensayos, tesis de grado, entrevistas, análisis e hipótesis. De la novela han salido más de un centenar de ediciones legales y otro, o mucho más, de ediciones piratas. Generaciones enteras de estudiantes de bachillerato se educaron leyendo sus páginas. Cada parrafada allí incluida terminó por generarme una responsabilidad mayúscula. parecería como si la historia dolorosa de la patria, esa que todos queremos que alguien nos cuente para no repetirla, hubiese quedado esculpida en la memoria de los colombianos a través de este libro. Por supuesto, lo que allí se cuenta, la historia del codo León María Lozano y sus pájaros, ni es fielmente tomada de la realidad ni es totalmente inventada. Es la amalgama de los recuerdos de un niño travieso que se asomó a la ventana de su casa a ver pasar la atropelladora realidad de los tulueños que era la de todo un país que sufría en carne propia el imbécil enfrentamiento entre liberales y conservadores. Pero es también la ficción del habitante de una ciudad que se dejó castrar para y no alcanzó a entender ni el mensaje que a golpes de bastón le diera Gertrudis Potes Domínguez ni el mensaje de sangre de los que firmaron la carta suicida denunciando en las páginas del periódico El Tiempo las andanzas del cóndor y sus bandas armadas de pájaros. Sobre la patria ha corrido mucha sangre y mucha agua que ha lavado sus heridas. Encima del recuerdo está la desmemoria y una y otra vez hemos repetido la estupidez. Seguimos creyendo en la muerte como redención y no hemos sido capaces de escaparnos del cerco de las bandas. Los pájaros de hace 40 años son los paracos de hoy. El CIC de la época de la novela es el TAS chuzador y perseguidor de hoy. La policía y el ejército que protegían entonces el accionar de los personajes de mi novela son los mismos que hoy pactan la solidaridad con los dueños del poder armado narcotraficante. Este país no ha cambiado mi novela tampoco. Por eso tal vez hoy estamos aquí celebrando los 40 años de haber terminado su escritura porque tanto ustedes que la siguen leyendo y la siguen estudiando sienten acaso el mismo entusiasmo que sentí yo entonces cuando creía que había conseguido construir una barrera infranqueable para que no se volviera a repetir semejante historia de horror y repugnancia. podría entonces decir que perdí el tiempo sería muy pesimista que ustedes se hayan reunido hoy aquí a dialogar sobre lo que es ha sido y será cóntores no entierran todos los días puede indicarme lo contrario como sea lo hago bajo el techo de un recinto amable en esta casona en donde hace dos siglos funcionó el colegio académico que educó a mis antecesores y lo hago bajo su protección y la debura porque en Tuluá el mismo de la novela el mismo Tuluá que goberné como alcalde en dos periodos hoy ya no puedo hablar porque su alcalde actual encaramado en el pedestal de su estulticia ha resuelto llamarme el satán del pueblo y el coro de mis coterráneos envidiosos ha salido a aplaudirle porque yo que dije hace cuarenta años la verdad de lo que había pasado estoy tratando ahora de decirle lo mismo el oficio no se pierde